¡Vamos! 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 Te fuiste lejos, no sé hasta cuándo, tal vez un día vas a volver. Qué lindo era en esos momentos, cuando decía, vos sos mi amor. Y te besaba sabientemente, y disfrutaba de esa pasión. Y si algún día te encuentras sola, no tengas dudas para volver. Hoy vivo y estás sin mi pensamiento, y todo me fumé y llevo en la piel. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya no encuentro más un sueño en esta vida Porque todo se borró de nuestro amor Solo me quiera y admito esta herida Que no puede soportar mi corazón Yo quisiera si algún día vuelvo a verme No me nieguen tu sonrisa, por favor Eso fui lo más hermoso que tenía Que en mi vida fuiste mi único Por favor, siento mi presa Oye, vamos Otro clásico ¡Vamos! 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 Por las noches mi alegría es soñarte Cuando estoy entre tus brazos muy feliz No quisiera despertar mi largo sueño Para saber que ya no hiciste estar aquí Ahora sé que para siempre no me la sé Porque aquí el camino lejos te llevó No te culpo por haberme abandonado Nuestro destino Nuestro destino Más cariño se quedó Y así nos estamos empezando Muchas gracias Muchas gracias por el cariño Gracias por el aplauso Gracias por ver a nuestra música Gracias Gracias a todos los amigos Sabemos que tenemos muchos amigos Bueno, en mayo si Dios quiere estamos volviendo Vamos a presentar Saludamos Amigas, Machanay, Chaco ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas felicidades Vamos a presentar algunos temas nuevos Si Dios quiere Que quiere el baño Vamos a estar presentando Lo que va a ser la nueva grabación De nuevo Gobernador ¡Que voltee el corazón! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar, vamos a tomar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Alevo, Dios! ¡Alevo, Dios! ¡Muchas gracias! ¡Eso es! ¡Buen día a todos y hasta la próxima! Gracias, amigos, el sonido, mi amigo Inabel. Excelente sonido, como siempre, profesional, el amigo. ¡Esto es! ¡Bailaba! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Muchas demancias para la próxima! ¡Te prometo que voy a volver! ¡Bailísimo! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Gracias por los aplausos! ¡Aprendece, aprendece! 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 Hasta cuando no llores día de amor, porque te estaré extrañando, muy pronto voy a volver y ahí te estaré besando. Si no rezas más nunca, por tu amor me devoré, me dijiste que ya tardé, cuando tuve que partir. Si no rezas más nunca, por tu amor me devoré, me dijiste que ya tardé, cuando tuve que partir. Si no rezas más nunca, por tu amor me devoré, cuando tuve que partir. Si no rezas más nunca, por tu amor me devoré, cuando tuve que partir. Si no rezas más nunca, por tu amor me devoré, me dijiste que ya tardé, cuando tuve que partir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!